Muy buenas, bienvenidos una semana más a Local Musical. Como sabes, tenemos por delante... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo de Local Musical? Que este es mi local, este es mi local y este es mi canal de YouTube. Ibai Sánchez, hola Ibai Sánchez. Mira, esto que tenemos aquí atrás, estos dos metros y medio, me pertenecen a mí. Sí, pero yo lo voy a usar ahora mismo para mi... Para, 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 para. Para mi canal porque te quiero hacer una entrevista. ¡Ibai Sánchez! A mí, pero es que... ¡Abravo, bravo, bravo! ¿Quién es Ibai Sánchez? A ver, ¿cuál está esta gente? Pues, este, esto me, no sé ni de qué... Ni de qué tengo que hablar, pero bueno, yo voy a contar lo que me salga. Pues Ibai Sánchez empezó en la música en 1999, pinchando el día que cumplía 18 años. ¡Ajá! Y desde entonces me han parado. Estudié imagen y sonido en un tren televivao, Mi mundo es la música, Mi música es tu voz y... Mi música es tu voz... Mi vida eres tú... Mi vida eres tú... Bueno, Local Musical es un programa que yo os doy algo por narices porque le obliga a salir en el programa. Y me gustaría que me dijeras de las entrevistas que has hecho, que has hecho muchísimas, ¿Cuál es la que más tenías ganas de hacer? Y encima se ha cumplido, a ver, ¿qué más ilusión te hacía? Pues mira, he entrevistado a gente como Rejo Chilipipa, o sea, dejándolos en quién, no sé cuántos tal. Pero sí que es cierto que, te voy a decir dos, por ejemplo. Por ejemplo. Dos que me hicieron especial ilusión fueron... ¡Aquí te roja! ¡Ah! ¡Aquí te roja! ¡Aquí te roja! ¡Aquí te roja! Te voy a decir... ¿Lo vas a decir? Sí. ¡Ay, Dios mío! Te puedo decir luego el grupo que no soporto. ¿Vale? Te quiero decir, vale. La peor entrevista y uno de los mayores chascos que me he llevado, y siguen en activo, ¿eh? O sea, que es posible que me los tenga que volver a encontrar. ¡Oh, Dios mío! Igual... Es todo súper café quijano. Sí, pero ¿por qué café quijano no...? No hubo... Me pareció, no hubo... Tiene que haber un rollito... Y en ese disco ellos cantaban con Celine Dion una canción, entra con Joaquín Sabina, yo creo que vinieron un poquito... Ajá. Sí. Un poco sobraditos. Un poco sobraditos, sí. No lo quería decir yo, pero ya lo has dicho tú. Ah, un poco sobraditos. Y luego no soporto. Musicalmente no los soporto. Es decir, entro a un local y suenan y me marcho a... Maná. ¡Ay! Maná, maná, maná. ¿Pero cómo es posible? Es que me sale así como alergia y todo. ¿Entonces tenemos que decir que tienes gusto? Tanta pena, tanta pena. Sí. No, 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 no. ¿Qué demuestra todo esto? Que tienes un determinado tipo de música que te gusta y qué tipo de música te gusta? Yo escucho de todo en casa. Yo escucho desde... Música House, música alternativa. Me encanta Super Submarina, por ejemplo. Adoro a Mónica Naranjo. Me encanta Carlos G, por poneros un ejemplo. Puedo escuchar a Yegorina por otro día. Otro día de repente me pongo a Antonio Orozco. Y hasta a Azúcar Moreno. Es que escucho absolutamente de todo. De todo y de todo. Y sin ningún problema. ¿Cuál es esa entrevista que tienes ahí en mente que te encantaría hacer y que te gustara? Vamos, que no la has hecho todavía, pero que te gustaría. Me he reído. Me he reído. Me he reído. Pues mira, me queda muy poca gente por entrevistar. Porque llevo al final 16 años haciendo entrevistas. Y Yegorina va de broma. Lo quería y lo conseguí. Es una muestra de hambre. Siguiente, de las grandes. De las grandes. Me haría muchísima ilusión, muchísima ilusión, muchísima ilusión. Nos conocemos personalmente, pero todavía no ha sido posible. Mónica Naranjo. Mónica Naranjo. Desde aquí un sabido que tienes que hacer una entrevistilla con... Yo soy Mónica Naranjo, no sé, del Durán Galila. Un día te contaron un chiste que yo contaba. Tito te contó una historia. Ah, ¿sí? Sí. Mónica Naranjo era muy fan del chiste del gallo y el gato, te lo juro. Que me lo iba a decir el que trabaja en el Durán Galila en Valencia. Que yo iba antes bastante. Ahora ya no lo hice así. Pero bueno, de entrevistas. Por ejemplo, a ti Madonna, ¿no te gustaría entrevista? Sí, sí, sí. Pero creo que ya tiene todas las entrevistas hechas. Me apetecería más, yo qué sé, pues alguien más cercano. O sea, al final sé que Madonna es imposible prácticamente. Es decir, igual luego me la encuentro en una gasolinera de Burgos, ¿no? Pero no lo veo, no lo termino de ver. Yo sé que te he entrevistado gente internacional, súper importante. Sí, como lo haces en castellano, en inglés. En inglés, en todos los idiomas. Al me darme alguna pregunta en inglés a mí. Ahora mismo, what's your number? A ver. My number of... Esto es una coña que tengo con mis amigos. Lo de what's your number, que a ciencias horas de la madrugada, tú cuando estás en un bar, ya no te da la lengua por los intonics. What's your number? What's your number? Me has dicho que te gusta viajar muchísimo. ¿Cuál es el viaje que te gustaría hacer? A ver. ¿Que me gustaría hacer? Sí, ¿qué me has hecho? Pues tengo pendientes muchos viajes. Uno, Australia, me encantaría y lo tengo pendiente. Japón, me encantaría. ¡Japón! Tú que eres muy japonesa también. Me encanta Japón. Yo soy Navier de Baracalde, me encanta todo lo relacionado con Japón. El manga. El manga, sí. Más el manga que el Japón. Exactamente. Y luego, pues sitios cercanos. Es decir, yo voy todos los veranos a Ibiza. Oh. Ibiza. Todos los veranos. No voy a ir a fiesta, sino voy a relajarme, a desconectar. Salgo también, me juego mis copas por la noche. Pero Ibiza para mí es desperdicción. Y luego, pues ¿dónde vas? Cuadre. Es decir, me digo alguien más a Sevilla que a Punta Cana. La canción que últimamente más suena en tu vida, en tu banda sonora, ¿cuál es la canción del momento? Pues vas a quedar muertos. Es un grupo de Bilbao que se llama Sinova y la canción se llama Doce Mesas. Dot. ¿Y cómo te gustaría cantar un poquito de la canción en…? En el año más extraño de mi vida. Canto horrible. Canto con esa voz. No, no, canto yo mal, que canto muy mal. Dios mío. Comidas, comidas. ¿Qué tipo de comida te gusta? Comida, pues me vuelve loco el sushi. ¡Vaya el sushi! El sushi. Japón, Japón, Japón. Me chifla, me chifla incluso. Lo hago yo en casa. Si hay unos privilegiados, algún día lo podéis probar. En serio, pues qué maravilla, Japón. Pues tú eres un poquito muy asiático, ¿no? Todo. Mírame la cara. Directamente. Esa marchina mandarina. Bueno, Ibai, ¿en qué programa te gustaría participar o qué te gustaría, qué sería lo que te gustaría hacer en el futuro? Pues ciertamente me encantaría seguir en el mundo de la música. Lo que pasa que es muy complicado, porque si tenéis en cuenta la música que hay en televisiones autonómicas o nacionales es nula o todo está totalmente manipulado, tocado, tongao, como se quiera decir. No veo claridad. O sea, no veo que nadie haga el programa que realmente le apetezca. O sea, a mí me encantaría hacer un programa de entrevistas de actuaciones en directo. Pues una especie de séptima de caballería que hacía Miguel Bosé en su día o algo así. Es decir, un programa elaborado donde se escuche música de todo tipo y haya opciones. Problemas que ahora, como eso no existe porque va todo a golpe de talonario y con sus cositas así movidas, que mueven ellos, mueven cuatro. Pues al final veo francamente difícil el hecho de poder acceder a este tipo de sitios. Me estás diciendo un poquito, estamos hablando igual de Eurovisión, estamos... ¿Qué ha pasado en Eurovisión? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar en Eurovisión? Yo hablo a nivel general. Es decir, los programas que hay en la televisión nacional, ahora mismo, que son concursos musicales, todos tienen algo de manipulación. Todos. Eurovisión no es tongo. Evidentemente ha quedado un jurado en votar al mismo con unos intereses. Hay una discográfica detrás. Esto que decimos se puede decir. No hay ningún tipo de ilegalidad. No, 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 no. Porque nosotros pensamos, ¿no? Vamos a dejarlo en pensamos que o pensas que... No, 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 pero pensamos que. Este chico pertenece a Sony Music. Lleva tres semanas sonando en la radio que más audiencia tiene a nivel nacional. La que tiene 40 éxitos. Tiene una amistad previa con uno de los del jurado. Allá va a hacer un anuncio en su canción, ¿no? Eso es. En un spot ha salido la canción. Es decir, la canción no tiene las mismas posibilidades que el resto. Tiene más porque ya la canción es más popular. Lo que me parece vergonzoso es que el público vote una cosa y que el jurado determine otra. Si hay un empate... O sea, yo creo que está todo un poco pactado. Esto no lo puedo mostrar evidentemente, pero me da la sensación de que estaba todo un poco pactado para que hubiera un empate. Y como ya habían acordado previamente que el jurado iba a ser el que determinara al ganador, pues así ha sido. ¿Qué va a pasar con esta canción en Eurovision? Pues yo creo que va a quedar muy bien. Creo que va a quedar bastante mejor que años anteriores. ¿Por qué? Pues porque es diferente, porque es un chico, porque lleva el rollo este surfero diferente, con el pelo rubio, un poco así. Y la canción, a mí no aporta absolutamente nada. También creo que han perdido el interés absolutamente. Es decir, los eurofans españoles están hablando ya de apoyar a Italia. O sea, imagínate cómo está el percal. ¡Madre mía! A su coste de que todo el mundo come los cabetes. Exactamente. Pues nada, una pena porque el mundo de la música es muy interesante. Yo que estoy muy metido y que me estoy forrando, ¿me entiendes? Es una pena. Bueno, el caso es que tú tienes que seguir haciendo cosas relacionadas con la música. Siempre. Quiero un placer, Ibai Sánchez, que eres una auténtica maravilla. Que además ya eres conocedor de muchas cosas, que estás en el mundillo y que sirves adelante. Muchísimas gracias. Lo mismo. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Por amor. A ver cuando haces un disco de versiones de canciones italianas. No. 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 Ni siquiera. No. Gracias por ver el video.